Música 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 Lo más importante Es lo que siento, no que vayamos a hacer Quiero de esos besos Y con exceso Que de ti tengo sed Quiero tenerte Quiero bebé Del lado encima Tu cuerpo y lento a lento Nos vamos a conocer Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Si no, para disfrutar Ey, me gusta como somos Mami, así en plural Ey, que sea Cotumbre, pero no hay nada Que me asombre, que cuando yo Escucho tu nombre, ey Ódime, me lo sé Voy a ser caras también No me lo he hecho Quiero bebé Pero no me mienten a mí Quiero esos besos No sé que fue mamita, pero me expreso Y por ti lucho hasta la muerte Yeah, contigo tu es suerte Yeah, yeah, yeah Tú, que matas con tu actitud Como tú no hay nadie más O al menos no sé Y siempre no son como ustedes Que, baby, tú Que matas con tu actitud Es que el rol no me da Pa' darte todo el tiempo Que tú te mereces, bebé Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Si no para disfrutar Ey, me gusta como somos Mami, así en plural Ey, que sea La costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre No me importa ser el ridículo por ti No me importa tener todos mis miedos No me importa Buscarme la vida por algo que no te muero Yo te tengo Pero es que yo no sé Si tú vas a ser eterno Solo hasta las diez Eres protagonista de mi vida No solo una novela que pasa ni te ve No sé Tú, que matas con tu actitud Como tú no hay nadie más O al menos no sé Y siempre no son como ustedes Que, baby, tú Que matas con tu actitud Es que el rol no me da Aparte todo el tiempo que tú te mereces ver Me gusta como somos Mami, así en plural Ey, estamos pa' estar solos Si no para disfrutar Ey, me gusta como somos Mami, así en plural Ey, que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre No me, No me, No me, No me, No me, No me. No, no me 제�ó ¡Susión!